Bueno mi gente, ya llegó la caro, así que vamos a huarachear, vamos a vacilar y todo el mundo pa'lante, ok? Y mira como dice mi coro mulata, vamos! Si lo mío gusta, tengo la culpa, vale la pena el retenso, vale la pena, ay repítelo Si lo mío gusta, yo no tengo la culpa, vale la pena el retenso, vale la pena En mi canto caballero, yo no me meto con nadie, yo hago música solo para que la gente baile Y si lo mío gusta, yo no tengo la culpa, traca de hacerlo también, no sigas con esto, luchas por ti Si lo mío gusta, yo no tengo la culpa, vale la pena el retenso, vale la pena el retenso, vale la pena el retenso, vale la pena el retenso Hemos tratado de decir lo que sentimos Por eso te reafirmamos, estamos llenos de amigos Pero me vale, vale la pena saber Que lo que hacemos les gusta Y ponemos a bailar Lo mismo salsa que rumba y te digo que Ay mira si lo mío gusta Seguro que no, no la tengo Vale la pena que tú cremas, vamos a vivir Vivir en mis escuelos traves Ay mira si lo mío gusta Seguro que no, no la tengo Vale la pena que tú cremas, vale la pena Ay pongan con amores Vale la pena, no me da pena decirlo Vale la pena Oye, que la estoy tirando rica Que la estoy poniendo buena Vale la pena, no me da pena decirlo Vale la pena Entre cantilas y amaré Entre cantilas te diré que vale la pena Vale la pena, no me da pena decirlo Vale la pena Oye, si lo que corre por mis venas es Seguro que sangre es buena Vale la pena, no me da pena decirlo Y como, como, vamos dice la vieja canción Allá tú, allá tú, allá tú Si coges luchas es tu problema Con el mambo Bueno mira, ahí dale mambo, bomba Y bueno chéalo, sí Bueno mira, ti 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 ti이� Ay, que la caro, ay, que la caro más, te la tira dura Y te la pones un súper, súper buena Así que yo creo que vale la pena Yo la tiro dura, yo la pongo buena ¿Cómo? Como dice el caldillo Ay, qué rico Vale la pena Sí Y yo la tiro dura, yo la pongo buena Y como dice el caldillo Vale la pena Y yo la tiro dura, yo la pongo buena Y como dice el caldillo Vale la pena Yo la tiro dura, yo la pongo buena Y como dice el caldillo Vale la pena Pero que mira que la tiro, 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 tiro Juro que la pongo, pongo, pongo buena Yo la tiro dura, yo la pongo buena ¿Qué cosa? Y como dice el caldillo Mira, yo no, 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 no Vale la pena Yo no quiero verte más, las ganas tristes Al mirar tu rostro frío me da pena Yo la tiro dura, yo la pongo buena Ay, ay, no sé tú Pero yo Vale la pena Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo la tiro dura, yo la pongo buena Y yo la tiro dura, yo la pongo buena A ver Y como dice el caldillo Mano pa' arriba Vale la pena Mano pa' arriba Mi gente Villarrica Te llevo la carrua Y yo la tiro dura, yo la pongo buena Y como dice el caldillo Y como dice el caldillo One, two, one, two One, two, one, two Mano pa' arriba Todo el que quiere fiesta Pero que mano pa' arriba ¡Ay, mamá! ¡Fiesta! 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 Yo quiero que me den candela Ay, fue en el 23 Por eso la gente lo baila y lo goza, lo goza como es Yo lo que quiero es que me den candela Ay, dame candela, titi Ay, dame candela Cuidado, cuidado que te quemas Yo lo que quiero es que me den candela ¿Dónde están los aplausos? Para ustedes Ahí na más Bienvenidos a Villarrica Sí, seguro que ahí es